De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me viste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta caja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa, desafiundos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados, limba y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Me diste el oro, un guiado de amigos, que son los mismos que alientan mis olas. José el de la quimera, marcial que aún cree y espera, y el flaco abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas, que nunca preguntan, lloré una tarde, el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años, y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta caja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa, desafiundos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados, limba y la poesía cruel, de no pensar más en mí.